¡Hola! Aquí su amigo de Estreo Triéndoles, Star Fox Zero Toh. Bueno, van a estarse preguntando y van a estar escuchando el audio un poco raro, porque lo que pasa es de que normalmente cuando grababa juegos del Wii U, por ejemplo Smash y eso conectaba los audífonos. Bueno, voy a estar hablando durante esta cinemática porque luego meten un copyright bien intenso por la música y demás. Lo que pasa es de que normalmente como les explicaba, usaba los audífonos, mis headsets, se los conectaba al Gamepad y así escuchaba el audio sin que se escuchara el audio de la tele. Pero estuve probando un poco el juego y al hacer eso, todo el audio que va directo hacia la tele, es decir, el que captura la capturadora vaya, todo ese audio no llega. Dice, como que el sistema dice, está usando el headset, ¿para qué quiere escucharlo eso también en la tele? Dejemos de gastar entonces un poco menos de energía y hagamos eso. Lo cual es un poco inconveniente, así que van a estar escuchando a la vez un poco extraño también. Por ejemplo, miren, le voy a subir el volumen al Gamepad. Bueno, no se escucha nada, solo se escucha lo de la tele, pero hay puntos en los que, por ejemplo, las transmisiones de la radio, cuando te habla Rob, Peppy, Sleepy, Five-Up y el sea, se escuchan a través del Gamepad. Así que por eso te voy a tener el Gamepad aquí junto al micrófono conmigo. A ver, y eso ya fue toda la cinemática introductoria. Y pues, como saben, este juego es un reboot. Prácticamente todo lo que había ocurrido en el de SNES, que fue un remake del de 64, están volviéndolo a hacer en este Wii U. Así que no existe Crystal, no existe Leo, no existe... no, Leo sí existe, no existe este Panther, no existe en todos los demás, no existe Tricky. Bueno, pero por ejemplo, miren, esos sonidos son en el Gamepad. Y así que vamos a darle Main Game. Está padre juego, los textos están en inglés, pero pues los voy traduciendo. Ah, pero esta es la cinemática que ya todos vieron en el trailer. El nombre es Fox, Fox McCloud. Soy el líder de Star Fox y un... A ver, soy el líder de Star Fox, una élite de peleadores que establecida por el ex... ex piloto AS de Corneria, James McCloud, mi padre. Hace cinco años, mi padre fue contratado por el general Pepper, por la... por la armada de Corneria, para investigar el planeta Venom, pero nunca regresó. The Space becomes a preparation. Se enteraron de que ese planeta fue creado o hecho una base secreta de Andros, un científico loco que fue exiliado de ahí. El equipo que fue investigado está conformado por James, Peppy y Pigman, el cual se ofreció, pero es un maldito mentiroso. Resulta que Pigman estaba trabajando para Andros todo este tiempo y nadie lo vio venir. Pigman traicionó a Peppy y a mi padre, dejándolos directamente en una trampa. En el caos consiguiente, mi padre sacrificó su vida para poder crear una distracción y hacer que Peppy pudiera escapar. Aparentemente, pudo muy apenas regresar con vida y Peppy sabía que esto... el que usó esto para reportar los últimos momentos de James, que al mismo tiempo era dar las noticias de que Andros tenía una armada terriblemente grande y que se preparaba para atacar Corneria. Y así comenzaron las guerras de Lylat, Lylat Wars. Cinco años han pasado. La batalla entre Corneria y las fuerzas de Andros se han espartido a todos los planetas del sistema Lylat. Cargando con el legado de mi padre, he traído al Star Fox fuera de su retiro, consiguiendo la mejor tecnología y los mejores pilotos en los que yo pudiera confiar. Slippy Toad, un amigo cercano y un mecánico muy... ¿cómo se dice gifted? Este se dice un mecánico muy... ¡muy bueno! Falco Lombardi, un pilota audaz y pues en alguien que puedes confiar cuando las cosas se ponen rudas. Y Peppy Hare, el antiguo ayudante y compañero de mi padre, un pro que puede mantener junto a este equipo. Eso nos trae al día de hoy. Mientras nos dirigíamos en ruta al planeta de Corneria, hemos recibido un mensaje del general Pepe. Aparentemente, la armada de Andros apareció de la nada, iniciando un ataque a gran escala en esta pacífica capital. Ahora es nuestra oportunidad de recuperar el de recuperar el honor y el legado de nuestro padre. ¿Estás escuchando Andros? ¡Vamos por ti! Wow, ese texto sí se movió un poquito rápido, eh. Por ejemplo, esto es lo que se escucha del... ¡Ahí está! Espero que te escuche bien. Necesitamos tu ayuda inmediatamente. Creo que tendremos que guardar el sistema G-Diffuse, un sistema de gravedad que utilizan para que no nos comprima la velocidad. Mueve tu Gamepad, presiona el para recalibrar la retícula. ¡Ah, LOL! Tenía que verlos con el S. Sí, ya lo tengo. Total, estaba diciendo que Pepe les volvió hablar. Se ve bien, Pito. Hoy está jugando con los nuevos controles, a ver qué tal. ¡Hurry, Cornelia City! No me acostumbro. Ahí la fallé. ¿Qué es eso? Es un poco difícil concentrarse en el movimiento del Gamepad y todo el pedo. Típico Sleepy. Típico Sleepy. Claro que lo ocupo. ¡Uy! Típico Sleepy. Típico Sleepy. Sabía que si no conseguían Sleepy me pedía ayuda de estrenar a Star Fox. Ok. Va a estar un poco raro el audio este juego. Si lo sé, lo sé. Pero también estuve buscando configuraciones para a ver si podía de alguna forma. Bueno, no me importa mucho la bomba Con el rayo ya mejorado Es suficiente para mí Es muy difícil esquivar y todo esto Ok, ahí como diablos iba a abrir eso Ok, de algo estoy seguro No voy a sacar el camino difícil a la primera Ok Espero que se esté escuchando bien Phase One Complete ¿Cómo? ¿Son diferentes fases en un mismo planeta? ¿Están todos bien? ¡Wow! La torre está en mala forma ¡Star Fox! ¡Estoy feliz de que lo hiciste! ¡Estoy en el alto piso! Ahí está Que está en el último piso Que lo deberíamos de ayudar Ahí va otro Otro Se supone que lo estoy grabando esta cosa O simplemente freno Ah, ya veo que hay alguien ¿Led? ¿De qué? ¿De quién es? Exacto, Sleepy Por algo están corriendo Subpit O sea, sé que tengo que evitar que lleguen A la bestia con la vista del Gamepad Ok, solo les puedo pegar desde arriba Así Ok, de seguro sí se batalla un poco No sé cómo se está viendo Que tengo que estar cambiando Entre la vista y la pantalla Y demás Ok, no le estoy dando Ah, no, sí Oh, ahí están Así Y no le atinó otra vez a ese mono Sí, es lo que he estado usando, Sleepy Así Y así Y así Ok, ahí va Gua, ya hay alguien allá Está Ya tiré otro Ok, esto sí está un poco difícil Eso no era lo que quería hacer Ahí uno Dos Tres Cuarenta hits No es cierto Algo está llegando del cielo Los aplastaré como los insectos que son A ir por él A ver Androsa Atacks Androsa Ok, es obvio que esa cosa se destruye Ok, ahí hay otra Ahí está Es lo que he estado haciendo, Pepi A ver Aquí hay otro anillo dorado Pero no lo ocupo Porque ya tengo toda la salud Tengo entendido Ahí está otro Uy No, ¿qué hice? Uy Los atraparé la siguiente vez Escapó Ok, esto está mal Sí, porque es Mission Complete No Mission Accomplished Accomplished es cuando lo haces Todo bien Sí, la misma línea que el 64 Ok, eso no es Ok, sí lo dice El único que cambió la línea Ahí al final Fue Sleepy Que normalmente dice You did it I was worried for a moment Fase 3 Ok, todos Todos consiguieron A todos los golpearon Eso es malo Next Mission Ranking Plata Oye, pero está padre el juego Se supone que esto Se está grabando ahorita A 60 cuadros Así que deben de verlo Súper Uff Así acá bien Uff HD Ah, bien Y bien Súper chido Ah, mira Sector Alpha What? Ese no existía Corneria Sector Alpha El anillo de quién sabe qué El de los meteoros Allá está Aquas Creo Sí Oye, ¿por qué Aquas está abajo ahora? Oye, y esperen un momento Qué diablos Aquel nos ve Nomo, sí ¿Y dónde está el sector Y Y el sector X? Bueno, el sector Y ahí está Pero el X ¿Dónde está el área 52? Qué diablos Bueno, hasta aquí vamos a dejar Esta primera parte de Star Fox Zero Recuerden, si les gustó Dejen un comentario Y un like Que siempre leo los comentarios Y un like Y compartir el video Ayuda muchísimo Yo fui Estrellado Y nos vemos hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video